Hoy te muestro el Arroyo de los Perros, una obra de 600 millones de pesos anunciada hace un año y medio con un plazo de obra de 12 meses aún sin terminar. Un puente peatonal de calidad, un acceso para personas con discapacidad o vida reducida. Sería cómico si los vecinos no hubiéramos gastado 600 millones de pesos en esta obra sin terminar. ¿Dónde está la plata, señora Intendenta? ¿Dónde está la plata, Axie Ficina? Me gustaría preguntar a la Intendenta, ¿dónde están los criterios de seguridad? Acá, a medio metro, un chico se puede caer y ¿quién se va a ser responsable de eso? Un patio de juegos para los chicos. Una obra que vino a anunciar el presidente, una obra que vino a anunciar Catopoiz, una obra que visitó varias veces la Intendenta, que tendría que estar terminada hace varios meses. No hay signo de que se vaya a terminar. Si faltaba algún kirchnerista, Malena Massa, la mujer del superministro hoy, tiene roto un caño maestro que deja sin presión de agua a la Perla y a mi barrio. Que la que está, no la conozco quién era, María, era esta. Acá hice un despelote. Esa está gastando plata al dope. Puente nuevo no sé por qué recibe tanto de nuevo, me hubieran hecho a la casa. Está con todos más, ella quiere. Ahí está nomás. La muñeca. No se me desbloqueé. Ya está subiendo, ya está subiendo. Gracias por ver el video.